Los Generales de Dios. Por. Robert Sliardon. Editado por. Ariel Vilcaticona. Los Generales de Dios. 3. Las primeras reuniones al aire libre. 1799-1801. El Pentecostés norteamericano. Desearía que ustedes también pudieran llevar a cabo reuniones al aire libre. Nunca se han intentado sin éxito. Reunir un número semejante de personas para que oren juntos y para que los ministros prediquen, y cuanto más se quedan, en general, mejor. Esto es pescar en el campo. Esto es pescar con una gran red. Francis Asbury, a los ancianos que presidían el distrito de Pittsburgh para mediados del siglo XVIII, los que querían un espacio mayor en las cada vez más populosas colonias comenzaron a salir de Virginia a través de Cumberlandia para formar los primeros asentamientos al oeste de las montañas Ayegenji. Ese campo agreste estaba lleno de pavos y ciervos salvajes, y varias tribus de nativos lo usaban como tierras de cacería. Bosques densos, llenos de madera excelente de muchas variedades por todo el horizonte. Numerosos manantiales y arroyos regaban los árboles, y los bosques atraían a colonos y tramperos por igual. Además, el suelo era extremadamente rico para los cultivos, en especial alrededor de la zona que Daniel Boni había llamado Caneridge, debido a la variedad de bambú que crecía allí. Gran parte de ese territorio lo habían comprado los británicos con el Tratado de Fort Stanwix, 1768, a los nativos norteamericanos y una compañía privada de Carolina del Norte en el Tratado de Sicamore-Shoalx, 1775. Sin embargo, la influencia de los colonos desagradó a algunas tribus, hasta el punto de que se unieron a los británicos contra ellos en la Guerra de la Independencia. Una de las batallas finales de la guerra, la de Blulix, se libró en esa región el 19 de agosto de 1782. Ese territorio fue devastado por la violencia durante más de una década después de que la guerra terminara. Las casas de reunión que lograron aguantar esa violencia todavía hoy están en pie y sus paredes tienen rendijas para rifles que los colonos utilizaron para protegerse en caso de un ataque de nativos. En 1792, ese territorio se convirtió en Kentucky, el primer estado fue, Ra de los originales 13 y el decimoquinto estado en la Unión. Vermont fue el decimocuarto estado, que comprendía una zona que se disputaron los estados de Nueva York y Nuevo Amsire. Las personas de Kentucky eran gente difícil, la mayoría, fugitivos de la ley, familias de colonos o ex, floradores, de los cuales Daniel Bone era el más famoso. Kentucky no era un lugar para los débiles. Tampoco se habían asentado allí por las mismas razones de los que lo habían hecho en Plymouth. Estos no eran peregrinos en busca de libertad religiosa. Los habitantes de Kentucky consideraban que los asuntos espirituales eran algo secundario, si es que los tenían en cuenta para algo. Como dijo Francis Asbury en 1794, cuando analizó que ni uno en cien vino acá por temas religiosos, sino más bien para obtener buena tierra en abundancia, pienso que sería bueno que al menos uno o algunos no perdieran su alma. Sin embargo, dondequiera que hubiera un asentamiento, había un llamado para los ministros. En muchos casos, varias comunidades com, partían un pastor, ya que las primeras poblaciones eran muy pequeñas. Así fue como James Nkleadi, ministro presbiteriano, se hizo cargo de las congregaciones en los ríos Gasper, Redimud y en el condado de Logan. En 1796, se comprometió con esas congregaciones a orar todos los sábados a la noche, y a orar y ayunar desde el amanecer hasta la puesta del sol el tercer sábado de cada mes. El punto principal de esos tiempos de oración era pedirle a Dios que llevara avivamiento. Un evangelista viene del este, James Nkleadi, descendiente de ancestros escoceses e irlandeses, nació en 1763 en Pensilvania. Cuando era niño, sus padres se mudaron a Guilford County, Carolina del Norte, lugar en que creció y en donde Asís, vio a la Academia de David Caldwell. Regresó a Pensilvania para prepararse para el ministerio en el Jefferson College, institución de Cannonburg que llegaría a ser parte del Washington y Jefferson College, en las cercanías de Washington, Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Allí sería donde iba a escuchar el detallado relato del Dr. John Bled Smith sobre un poderoso avivamiento que había experimentado en Virginia. James se sintió fascinado inmediatamente por el tema del avivamiento. Recibió la licencia como ministro por el presbiterio de Redstone el 13 de agosto de 1788 y se casó alrededor de 1790. Durante un tiempo, James pastoreó una congregación en el condado de Orange, Carolina del Norte, cerca de Guilford. Rápidamente ganó notoriedad en la zona por su prédica efectiva, y su profunda seriedad moral. Conmovía a las personas con sus oraciones y sermones, y al mismo tiempo las llamaba a reflexionar por su denuncia de todo lo que estuviera debajo de una con, ducta de perfecta santidad. Cada tanto, ministraba en la Academia del Dr. David Caldwell, lugar en que se había educado. Allí, tocó la vida de cuatro futuros evangelistas. William Wood G. se convertiría en un proteji, do de James, mientras que Barton Stoney, que era pastor en Caneridge durante la reunión al aire libre que se realizó allí en 1801, cofundaría la denominación Iglesias de Cristo. Stoney diría más adelante sobre James. Nunca antes he sido testigo de tal sinceridad, tal celo, de tal persuasión poderosa ejecutada por el gozo del cielo y la miseria del infierno. Lo seguí de cerca con el pensamiento en sus recorridos por el cielo, la tai, ra y el infierno, con sentimientos indescriptibles. Dirigió sus palabras finales a los pecadores para que huyeran de la ira venidera sin demora. Nunca antes he sentido de manera semejante la fuerza de la verdad. Tal era mi entusiasmo que, de haber estado de pie, me hubiese caído al piso de la impresión James McLeady no hablaba con la misma carga emocional y dramática de George Whitefield, ni con el tranquilo poder de John Wesley, pero durante los veranos de 1800 y 1801 su ministerio dejó una marca imborrable en la historia del avivamiento. De estatura alta y casi desgarbado, James leía de sermones escritos cuidadosamente, así como lo había hecho Jonathan Edwards, aunque carecía del potencial intelectual de éste. Exhortaba con la autoridad de un profeta del Antiguo Testamento, con una voz como de trueno, y con el argumento cuidadoso y lógico del apóstol Pablo. Esto expresó un ministro colega, el reverendo John Andrews. El estilo de sus sermones no era pulido, sino perspicaz y agudo, y su manera de dirigirse era excepcionalmente solemne e impactante. Como predicador, era muy estimado por los humildes seguidores del Cordero, que disfrutaban de las preciosas verdades que claramente exponía ante sus ojos, pero era odiado y, algunas veces, acusado y perseguido no sólo por los viciosos y profanos, sino por muchos cristianos nominales o que profesaban formalmente, que no podían soportar sus prédicas agudas y la indignación del Todopoderoso contra los impíos a los que, como hijo del trueno, presentaba claramente. Su celo provocaba una gran polémica y oposición. Algunos dijeron que causaba una ansiedad excesiva a los feligreses acerca de su alma. James incluso recibió una carta escrita con sangre que demandaba que a bando, nara el país o, de lo contrario, su vida estaría en peligro, y una banda de bribones destrozó algunos asientos de la iglesia, prendió fuego al púlpito y lo redujo a cenizas. Al domingo siguiente, los desafió predicando un sermón basado en Mateo 2, 3. 3, 7, 3, 8. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. En 1796, James se fue de Carolina del Norte a Kentucky y a las tres congregaciones del condado de Lodan mencionadas previamente. Allí, en una de las zonas más duras de Kentucky, continuó haciendo un llamado a la excelencia moral. La región era conocida como Roguesar Bar de, vido a quienes habían huido hasta allí para escaparse del largo brazo de la ley, al este de los montes de Ayegenji. Era un lugar de vicio y alcoholismo desenfrenados, acaparamiento de tierras, y de colonos que trataban de llevar la civilización a una tierra indómita que a veces parecía imposible de domar. El cristianismo también parecía estar contra las cuerdas, pues el universalismo y el deísmo estaban en aumento. El ministro metodista James Smith expresó en 1795, los universalis, as, unidos a los deístas, le han dado al cristianismo una puñalada mortal por aquí. En la década de 1790 estaban experimentando una reducción en la asistencia a la iglesia en Kentucky y Tennessee, que se convirtió en el decimosexto estado en 1796. En 1798, la Asamblea General Presby, Teriana decretó un día de ayuno, humillación y oración para pedir por la redención de la frontera de la oscuridad de Egipto. James continuó orando con ellos. En mayo de 1797, James presenció la primera visitación del Espíritu Santo mientras predicaba. Una mujer que había sido fiel integrante de la iglesia sintió gran convicción y buscó de nuevo la salvación y en pocos días estaba llena de alegría y paz por creer. En una carta a un amigo del 23 de octubre de 1801, describió lo que sucedió a continuación. De inmediato, visitó a sus amigos y familiares de casa en casa y les advirtió del riesgo de la manera más solemne y fiel, y los instó a arrepentirse y a buscar la religión. Esto fue acompañado con la bendición divina las manifestaciones del Espíritu Santo para el avivamiento de muchos. Por esa época, los oídos de todas las personas de la congregación parecían estar abiertos a recibir la palabra predicada, y casi todo sermón estaba acompañado con el poder de Dios, para el despertar de los pecadores. Durante ese verano, cerca de diez personas de la congregación fueron llevadas a Cristo. Las semillas del avivamiento comenzaban a germinar. Las comuniones anuales. Al estar siempre en busca de oportunidades para impulsar la renovación en los corazones de su congregación, Hannes adaptó una fórmula que había despertado avivamientos en Ulster, Irlanda del Norte, y Escocia. El mayor de estos sucedió en Cambuslan en 1742, donde George Witte, fiel de habló con varios ministros. El reverendom Creadi convocó a un servicio de comunión anual de varios días que permitió a toda la gente de la zona reunirse, escuchar la palabra predicada y luego, el último día, tomar la comunión todos juntos. Las familias de los alrededores llegaban para permanecer con otras familias del pueblo. Las reuniones comenzaban jueves viernes a la noche. Los servicios continuaban durante todo el sábado y el domingo. Luego seguía un servicio el lunes por la mañana y la comunión se celebraba cerca del mediodía. Este cronograma resultó una fórmula eficaz para el condado de Logan, cuya población estaba muy dispersa. Los colonos pudieron reunirse como una comunidad para recibir la comunión, algo que no hubiese sido práctico de realizar de forma semanal o mensual debido a tiempo necesario para el viaje. Aunque estos eran eventos anuales en las iglesias de James, probablemente lo hayan sido también en Carolina del Norte. No eran en absoluto rutinarios después de los servicios en Gasper River en julio de 1798. Otra vez, en las propias palabras de James. El lunes, el señor derramó su espíritu misericordiosamente. Tuvo lugar un avivamiento muy generalizado. Probablemente solo algunas pocas familias de la congregación no hayan sentido más o menos en profundidad su estado de perdición. Durante la semana siguiente, casi nadie se dedicó a atender su negocio material. La atención al negocio de su alma era muy grande. El primer día de descanso de septiembre se dio la comunión en Muay River, una de mis congregaciones. En esa reunión, el señor derramó su espíritu misericordiosamente para el avivamiento de muchos pecadores despreocupados. A través de estas dos congregaciones ya mencionadas, y a través de Red River, mi otra congregación, la obra del avivamiento continuó con poder en cada sermón. Las personas parecían escuchar como para la eternidad. En cada casa y casi en todo ámbito, la conversación de la gente giraba en torno al estado de su alma. Parecía haber un entusiasmo creciente por la religión en todas las congregaciones del Reverend Don Quileady. El primer servicio de comunión del verano de 1799 se llevó a cabo en julio en Red River. James utilizó la fórmula que Wittefield empleó en Cambuslan y les dio la bienvenida a otros ministros, entre ellos a los presbiterianos John Rankin, William O. G., William M. G. y John, el hermano metodista de M. G. James describió lo que sucedió en la misma carta a un amigo. El lunes, el poder de Dios parecía llenar la congregación. Los pecadores más descarados y osados del país se cubrieron el rostro y lloraron con amargura. Luego de dada por terminada la reunión, un gran número de personas se quedó en la puerta, sin deseos de irse. Algunos ministros me propusieron congregar a la gente en el centro de reuniones una vez más y orar con ellos. Entonces, entramos y nos unimos en oración y exhortación. El gran poder de Dios cayó sobre nosotros como una lluvia de las colinas eternas. El pueblo de Dios fue reavivado y consolado. Sí, algunos de ellos estaban llenos de gozo indecible y de gloria. Los pecadores se sintieron sumamente alarmados y algunas almas preciosas tuvieron la convicción del perdonador amor de Jesús. Una vez más, hubo avivamiento en las congregaciones de Gasperi y River, pero todavía faltaba mucho para que Dios terminara. Al verano siguiente, James convocó a la comunión de Red River a inicios del verano, el fin de semana del sábado 21 de junio a lunes 23 de junio de 1800. Unas 5.000 personas asistieron a la reunión. Invitó al mismo grupo de ministros que había invitado el año anterior, pero esta vez sus expectativas se vieron excedidas cuando el Espíritu Santo se presentó con gran poder. Después, las reflexiones de James sobre ese verano. El sacramento se administró en junio, en Red River. Ese fue el tiempo más grande que jamás hayamos visto. El lunes, las multitudes cayeron con una gran convicción. Los gritos de angustia llenaban toda la casa. Se podía ver a los que hacen juramentos profanos y los que no guardan el día de reposo con el corazón quebrantado y clamando. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Los adeptos a las fiestas y a bailar clamaban misericordia. Se podía ver a niños pequeños de 10, 11 y 12 años de edad orar y clamar redención en la sangre de Jesús. Durante ese sacramento, hasta el martes siguiente, según nuestra opinión, 10 personas fueron salvas. La erupción en Red River fue realmente inesperada en sus comienzos. Los tres primeros días habían pasado con pocos acontecimientos notables. Los servicios habían sido respetuosos y ordenados. Sin embargo, durante el servicio de lunes por la mañana, mientras William O'Hare predicaba un emotivo mensaje sobre Job 22, 21. Sométete a Dios. Ponte en paz con él, y volverá a ti la prosperidad. Una mujer que había estado buscando la seguridad de su sal, vación durante algún tiempo comenzó a gritar y a cantar. El reverendo O'Hare librería del Congreso. Luego, después de un corto intermedio, O'Hare se levantó para hablar y se acercó al púlpito cantando. Ven, Espíritu Santo, paloma fe, lestial, con todos tus poderes de avivamiento. Enciende una llama de amor sagrado en nuestros fríos corazones. Al sonido de este himno, al menos una mujer gritó, probablemente al tener también un repentino entendimiento de la gracia salvadora. O'Hare bajó para felicitar a esas mujeres y, al hacerlo, la gloria de Dios pareció estallar en la gente. Algunos cayeron al piso. Otros clamaban pidiendo misericordia. Algunos oraban y otros comenzaron a alabar a Dios a todo pulmón. William G., que estaba sentado cerca, se levantó para diri, girse hacia el púlpito, pero cayó al suelo, aparentemente bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando John G. giró hacia él, sintió que el poder de Dios también caía sobre él y casi cae al lado de su hermano. Más tarde recordó. Me di vuelta y estaba a punto de caer. El poder de Dios era muy fuerte sobre mí. Me di vuelta de nuevo y, sin temor del hombre, caminé por toda la casa gritando y exhortando con todo gozo y energía, y rápida, mente el suelo se cubrió de gente que caía. John G. ready, O'Hare y Rankin se preguntaron si debían intervenir. Nunca antes sus prédicas habían hecho colapsar a la gente y no estaban seguros de cómo interpretar y enfrentar lo que sucedía. Pero John G., Meto, dista gritón, les aseguró que eso era obra de Dios, así que decidieron que el servicio continuara. Más adelante, el reverendo Rankin informó. Al ver y sentir su confianza, que eso era la obra de Dios y la poderosa efusión de su espíritu, y habiendo oído que estaba familiarizado con situaciones similares en otro país, asentimos y nos quedamos a Tony, tos, admirando las maravillosas obras de Dios. Cuando se aquietaron las manifestaciones externas de este hecho desconcertante, todos los miembros de la congregación regresaron a sus respectivos domicilios, meditando en lo que habían visto, oído y sentido en esa ocasión tan abrumadora. Después, James decidió tener otra comunión al mes siguiente en la casa de reuniones de Gasper River. Ese verano, los hermanos N'G. A. hablaron en distintos lugares casi todos los fines de semana, y esas reuniones se extendieron como fuego arrasador. La voz se corrió rápidamente y se intensificó al acercarse la comunión en Gasper River. Rankin señaló, las noticias de los extraños hechos que habían sucedido en la reunión previa se habían esparcido por todo el país, por todos lados, y emocionaban a casi todo el mundo. Los curiosos se acercaban a satisfacer su curiosidad. Los que se sentían condenados se presentaron con la intención de recibir algún beneficio especial y saludable para su alma, y promovían la causa de Dios, en el hogar y fuera de él. En su narrativa of the commencement and progress of the reviva. Of 1800 relato del inicio y el desarrollo del avivamiento de milésimo octingentesimo, James describió cómo el avivamiento de Kentucky realmente se afianzó en Gasper, atrayendo a gente desde lugares lejanos. En julio, se dio la comunión a la congregación de Gasper River. Multi, dudes de todas partes del país concurrieron para ver una obra extraña. Familias enteras salieron en sus carros desde 60, 70 y hasta 80 kilómetros de distancia. Entre unos 20 y 30 carros fue, Ron traídos al lugar, llenos de gente y provisiones, a fin de acampar en la casa de reunión. El viernes, durante el día, sólo hubo solemnidad. Las cosas siguieron igual el sábado hasta la noche. Dos mujeres piadosas estaban sentadas juntas conversando sobre sus experiencias, y esa conversación aparentemente influyó en los que estaban alrededor, ya que de repente la llama divina se derramó sobre toda la multitud. Al poco tiempo, se podía ver a los pecadores indefensos, en cada lugar del salón, o la reclamar pidiendo misericordia. Los ministros y los hermanos se mantuvieron ocupados durante la noche conversando con los afligidos. Esa noche, un buen número de almas renovadas recibieron liberación a través de hermosas misiones de la gloria, la plenitud y la suficiencia de Cristo, para salvar hasta lo sumo. Entre ellas, había algunos niños pequeños, prueba contundente de la religión de Jesús. De las muchas situaciones de las cuales he sido testigo, mencionaré una sola, en concreto, una niña pequeña. Permanecía a su lado mientras siguió recostada, casi desesperada, sobre el regazo de su madre. Conversaba con ella cuando el primer resplandor de luz entró en su mente. Se puso de pie y con gran gozo expresó, Oh, está dispuesto. Está dispuesto. Él vino. Él vino. Oh, qué dulce Cristo es. Qué precioso Cristo es. Cuánta plenitud veo en Él. Cuánta belleza veo en Él. ¿Por qué motivo es que nunca creí? ¿Por qué nunca me acerqué a Cristo antes, cuando Él estaba tan dispuesto a salvarme? Después, volviéndose, se dirigió hacia los pecadores y les habló de la gloria, la voluntad y la preciosura de Cristo, y los instó a arrepentirse. Y todo esto dicho en un lenguaje tan celestial y, al mismo tiempo, tan racional y escritura. Que estaba completamente asombrado. Pero si fuera a escribir sobre cada situación de esta clase que vi y escuché y de la que fui testigo de U, durante estos dos años llenaría muchas páginas. La casa de reunión de Gasper River resultó demasiado pequeña para acomodar a grandes multitudes, así que se despejaron algunas zonas para realizar las reuniones a cielo abierto. Se construyó un púlpito improvisado y se usaron troncos como bancos. Los servicios prosiguieron durante toda la primera noche, y el clamor de los penitentes amenazó con ahogar la voz de John G. cuando habló el domingo. Las mismas señales del mover del espíritu que se habían manifestado en Red River se manifestaron en Gasper River. Muchas personas cayeron bajo el poder de Dios y clamaban y oraban con la convicción del espíritu, y daban gritos de gozo y alabanza por haber encontrado la paz con Dios que habían ido a buscar. La mayoría de los historiadores consideran que la reunión de Gasper River fue la primera realizada al aire libre, pero el término reunión al aire libre se acuñó uno o dos años después. La expresión surgió debido a que los servicios de comunión comenzaron a atraer a multitudes mayores que las que las familias locales podían acomodar en sus hogares, y pronto las multitudes superaron incluso la capacidad de las salas de reunión. La convicción del espíritu operó sin límites a medida que los creyen, es, los universalistas, los deístas e incluso los ateos caían postrados. El fuego del avivamiento se extendió desde el condado de Logan hasta Ken, Tuqui y Tennessee. Un mover del Espíritu Santo continuó en la frontera y se realizaron servicios de comunión casi todos los fines de semana durante el resto del verano. Muchas personas de Cumberland, en especial de la congregación Shiloh, que asistieron a esta comunión, lo hicieron con una gran curiosidad por ver la obra y, aún así, con fuertes prejuicios contra ella. Puedo afirmar que cinco se convirtieron para salvación antes de dejar el lugar. Una circunstancia digna de notar es que eran cristianos sensatos en plena comunión. Realmente era conmovedor verlos yacer sin fuerzas, clamar misericordia y hablar a sus amigos y parientes en un lenguaje como este. Hemos despreciado la obra sobre la que escuchamos en Logan, pero estábamos engañados. No tengo religión. Ahora sé que hay verdad en estas cosas. Hace tres días, hubiera despreciado a cualquier persona que se hubiese comportado de la manera en que lo estoy haciendo a o, ra, pero siento los dolores del infierno en mi alma. Ese era el lenguaje de un alma preciosa justo antes de que llegara la hora de la liberación. Cuando regresaron al hogar, las conversaciones con amigos y vecinos fueron el medio para comenzar una obra gloriosa que se ha extendido en todos los asentamientos de Cumberland para la conversión de cientos de almas preciosas. La obra continuó de noche y de día, mientras que la gran multitud permaneció en el lugar hasta el martes por la mañana. Según los mejores cálculos, creemos que 45 almas se entregaron a Cristo en esa ocasión. La comunión en Muay River, con todas sus circunstancias fue igual, y en algunos aspectos, superior a aquella de Gasper River. Esta comunión fue en agosto. Creemos que unas 50 personas se convirtieron en esa ocasión. En la comunión de Caneridge, en Cumberland, el segundo día de descanso en septiembre 1800, unas 45 almas, creemos, se convirtieron. En la comunión de Shiloh, el tercer día de descanso de septiembre, lo hicieron unas 70 personas. En la comunión en la casa del señor Craiga, en octubre, se convirtieron unas 40 personas. En la comunión de la congregación de Claylick, en el condado de Lough, Gann, en octubre, 8 personas. En la comunión de Little Moody Craig, en noviembre, unas 12. En la casa de reunión de Montgomery, en Cumberland, unas 40. En la comunión de Opeya, en Cumberland, en noviembre, unas 20 personas. Mencionar las circunstancias de ocasiones más privadas, las prédicas de los días comunes y las sociedades requeriría un volumen. John Heck informó que varios miles de personas asistieron a esa Craig. El gran poder y la misericordia de Dios se manifestaron. Las personas cayeron ante la palabra como el maíz ante una tormenta de viento, y muchos se levantaron del polvo con la gloria divina que brillaba en sus rostros, y le dieron la gloria a Dios de manera tal que hicieron temblar el corazón de pecadores obstinados, y después de la primera señal de alabanza comenzaban a exhortar de forma vehemente. Uno de los sermones del Reveréndum que le ha dititulado una meditación sagrada se basó en Génesis 28, 17, y con mucho temor, añadió, que asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Quizás este sermón pueda comenzar a darnos el entendimiento de la intensidad que llevó a tales reacciones extremas. Los puntos del sermón hacen acordar algunos de los que Edwards hizo en su famoso sermón pecadores en manos de un Dios aislado. 1. Una santa cena inspira respeto, pues Dios está ahí. 2. Una santa cena inspira respeto, pues es una muestra notable del intercambio más importante jamás visto por hombres o ángeles, esto es, la redención de pecadores culpables a través de las agonías extremas, los sufrimientos profundos y los gemidos de agonía del Dios encarnado. 3. Una santa cena inspira respeto, pues el santo de Israel con Ber, saizena con rebeldes perdonados. 4. Una santa cena inspira respeto, pues el cielo baja a la tierra. Hacia fines de 1800, la presencia de Dios parecía derramarse con toda seguridad en Kentucky y Tennessee. Pero esos estados todavía no habían visto nada, y una dosis fresca de Pentecostés estaba a la vuelta de la esquina. Al año siguiente, 1801, veríamos a unas 50 congregaciones planificar reuniones de cuatro días en Kentucky entre los meses de mayo y noviembre, y la de Caneridge fue la más grande y explosiva. Este sería el clímax del avivamiento al oeste de las montañas Ayegenji. El Espíritu Santo se derrama en Caneridge. Cuando Barton Stone escuchó que Dios se estaba moviendo en las comuniones de James, decidió asistir en la primavera de 1801. La escena que lo recibió fue revolucionaria. En ese entonces, eran tantas personas las que se congregaban que no podían tener un servicio con todos los presentes juntos a la vez, por lo que varias áreas del ministerio se llevaban a cabo al mismo tiempo en lugares separados. En su autobiografía, Stone describió lo que él experimentó. Allí, en una pralera del condado de Logan, Kentucky, las multitudes se juntaron y permanecieron reunidas durante varios días y noches en el campo, mientras la alabanza se desarrollaba en alguna otra parte del campamento. La escena era nueva y extraña para mí. Es imposible describirlo. Muchos, muchísimos caían como si hubiesen resultado muertos en el campo de batalla y permanecían quietos durante horas en un estado en que parecían que no tenían aliento. A veces, revivían por unos momentos y daban señales de vida a través de un profundo gemido, un grito penetrante o una oración ferviente en la que pedían misericordia. Después de permanecer así durante horas, obtenían liberación. La nupe sombría que les había cubierto el rostro desapareció de manera gradual y visible, y la esperanza en la sonrisa se convirtió en bozo. Se levantaron gritando que estaban liberados, para luego dirigirse a la multitud que los rodeaba con un lenguaje en verdad elocuente e impresionante. Con asombro, oía hombres, mujeres y niños declarar las maravillosas obras de Dios y los gloriosos misterios del Evangelio. Sus ruegos eran solemnes, audaces, libres y penetraban el corazón. Debido a lo que decían, muchos otros caían en el mismo estado del que acababan de salir los que hablaban. Dos o tres conocidos míos cayeron. Con paciencia, me senté cerca de uno de ellos, de quien yo sabía que era un pecador negligente, y durante horas observé con mucha atención todo lo que pasó desde el principio hasta el final. Noté los momentáneos reavivamientos como si volviera de la muerte, la confesión con humildad de los pecados, la oración ferviente y, por último, la liberación. Después, el agradecimiento solemne y la alabanza de Dios, la exhortación afectuosa a los compañeros y a las personas que las rodeaban para que se arrepintieran y se acerca, rana Jesús. Yo estaba asombrado por el conocimiento de la verdad del Evangelio que se manifestaba en ese lugar. El resultado fue que varias personas cayeron en la misma apariencia de muerte. Después de presenciar muchos casos como esos, mi total convicción fue de que era un buen trabajo, la obra de Dios. Y no he pensado nada distinto desde entonces. Mucho vi en ese momento y mucho he visto desde entonces de lo que yo consideraba fanatismo, pero esto no debe condenar la obra. El diablo siempre ha tratado de imitar las obras de Dios y de desacreditarlas. Pero esto no puede ser una obra satánica, pues lleva a los hombres a confesar con humildad y abandonar el pecado, a la oración solemne y al hacer bien, de alabanza y acción de gracias, y a las exhortaciones sinceras y afectuosa para que los pecadores se arrepientan y vayan a Jesús, el Salvador. Cuando Stone volvió a las congregaciones de Canerritje y Concord, y comentó algunas cosas que había visto, los feligreses se conmovieron. En Canerritje la congregación se conmovió profundamente y muchos regresaron a su casa llorando. En Concord dos pequeñas niñas calle, Ron con la predicación de la palabra, y en todo aspecto experimentaron lo mismo que los del sur de Kentucky, como se describió antes. Marca, Ron una profunda huella en la congregación. Al regresar a Canerritje, encontró a muchos que buscaban la salvación con nuevo vigor. Un buen amigo, Nathaniel Rogers, lo saludó alabando al Señor, porque recién había sentido en su corazón la seguridad de la salvación. Luego, sucedió una escena aún más interesante. Tan pronto como me vio, gritó en voz alta alabanzas a Dios. Corrimos a abrazarnos y, al hacerlo, él todavía alababa al Señor en voz alta. La multitud que había buscado al Señor mientras esperaba el regreso del reverendo Stone salió de la casa y se acercó rápidamente. En menos de veinte minutos, muchas personas habían caído al piso, todas pálidas, temblando y ansiosas. Algunos trataron de huir temerosos, pero o bien caían o regresaban de inmediato a la multitud, como incapaces de escapar. En medio de esta situación, un deísta inteligente del barrio se acercó a mí y dijo. Señor Stone, siempre pensé que usted era un hombre o, Nesto, pero ahora estoy convencido de que está engañando a la gente. Lo miré con lástima, y apenas hablé unas palabras con él, de inmediato cayó como muerto y no se levantó hasta que confesó al Salvador. La reunión continuó en ese lugar al aire libre hasta altas horas de la noche, y muchos encontraron paz en el Señor. Los efectos de esta reunión a lo largo del país fueron como el fuego en el rastrojo seco, impulsado por un fuerte viento. Todos sintieron más o menos su influencia. Poco después, tuvimos una prolongada reunión en Concord. Todo el país pareció trasladarse hacia ese lugar y multitud, desde todas las denominaciones asistieron. Todo parecía sinceramente unirse en el trabajo y el amor cristianos. El espíritu de división, avergonzado, desapareció. No se puede dar una verdadera descripción de este encuentro porque sería llegar al límite de lo maravilloso. Continuó sin César por cinco días y noches. Muchos, muchísimos irán a la eternidad recordándola con acción de gracias y alabanza. Después de estos acontecimientos, Stone programó una comumón en Canerritge para el primer fin de semana de agosto, a sólo un mes de su matrimonio, que se realizó el 2 de julio. Como esperaba grandes multitudes y como sabía que el centro de reuniones podía albergar cómoda, mente a 350 personas, 500 como máximo, Stone mandó limpiar algunas zonas para que pudiera levantarse una gran carpa como lugar secundario para ministrar. El viernes 6 de agosto, las familias comenzaron a llegar en carretas. En poco tiempo, los centenares se convirtieron en millares, y las casas de las familias locales que brindaban alojamiento, incluso los más ricos, que podían albergar a tres o cuatro familias, se vieron desbordadas. Como eran tantas las personas que habían ido con el mismo propósito, buscar al Señor con todo su corazón, la escena se parecía tanto a un caos abso, luto, propio de un campamento de refugiados en las afueras de una zona de guerra, como al equivalente cristiano de la fiesta judía de los tabernáculos. En su autobiografía, el reverendo Stone trató de describir la escena, que se extendió rápidamente hasta llenar varias hectáreas. Los caminos estaban literalmente atestados de carretas, carruajes, jinetes y hombres de a pie, que avanzaban hacia el solemne campamento. La visión era conmovedora. Algunos militares que se encontraban presentes consideraron que había entre veinte y treinta personas reunidas. Era frecuente que cuatro o cinco predicadores hablaran a la vez en diferentes partes del campamento, sin que se produjera ninguna confusión. Los predicadores metodistas y bautistas ayudaron en la obra, y todos parecían estar unidos con cordialidad, una sola mente y una sola alma. La salvación de los pecadores parecía ser el gran objetivo de todos. Nos dedicamos a cantar las mismas canciones de alabanza, todos unidos en oración, todos predicando sobre lo mismo. La salvación gratuita a través de la fe y el arrepentimiento. Una descripción detallada de la reunión podría llenar un gran volumen y, aún así, la mitad quedaría sin contar. Las cifras de convertidos sólo se conocerán en la eternidad. Muchas cosas que ocurrieron allí se parecían en mucho a los milagros y, si no lo eran, tuvieron los mismos efectos que tienen los milagros sobre los infiles y los no creyentes, pues muchos de ellos tuvieron la convicción de que Jesús era el Cristo, y se postraron en sumisión a Él. Esta reunión continuó durante seis o siete días enteros, y habría continuado más tiempo, pero no hubo provisiones para tal multitud. La noche del primer viernes, la lluvia hizo que asistieran menos personas, pero, aún así, el centro de reuniones estaba lleno al máximo de su capacidad. Después del discurso de apertura del reverendo Stoney, Matthew Houston dio el primer sermón a un público expectante. Nada extraordinario sucedió esa noche, pero algunos permanecieron en oración hasta el día siguiente. Los servicios continuaron en una mañana de sábado tranquila, pero hacia el mediodía llegaron más familias, y de a miles, a pesar de las lluvias intermitentes. Era más fácil para los hombres solos viajar a caballo. Durante los eventos, se quedaban en tabernas o dormían en establos, algunos de los cuales quedaban tan lejos como Lexington, a una distancia de 40 kilómetros. El centro ya no podía contener a tanta gente. Eran demasiadas personas para albergar en un solo lugar. Por la tarde, tanto el centro de reuniones como la tienda de campaña estaban completamente llenos, y la prédica continuó sin interrupción. Sin embargo, no pasaba mucho tiempo antes de que comenzara una prédica en cualquier lugar en que se encontrara reunida una multitud. Se comentó que durante el fin de semana hubo momentos en que hasta siete predicadores se habían dirigido a grandes multitudes al mismo tiempo. La asistencia aumentó a decenas de miles de personas en las horas siguientes, y cuando llegó al máximo, se contaron 1143 carretas y vehículos similares instalados en la zona. Estas eran cifras extraordinarias, si se tiene en cuenta que la población de Lexington era de 1795 personas en ese momento, y que Kentucky tenía menos de 250.000 habitantes. Otro testigo dijo respecto de la mañana del sábado. La primera vez que conté las carretas de las familias, con sus provisión, mes y equipaje, el número era de 147. A las 11, la cantidad de espacio ocupado por los caballos, las carretas y la compañía era aproximadamente del mismo tamaño que la distancia entre Marquette, Chesnut y las calles segunda y tercera de Filadelfia unas cuatro cuadras. En una de las reuniones, un joven ministro llamado Richard Nemar proclamó que había encontrado un evangelio verdaderamente nuevo y fue como si una electricidad se hubiera disparado a través de la multitud. Aunque nadie sabía exactamente lo que quería decir con esto, algunos incluso se sorprendieron y se ofendieron, la presencia del Espíritu Santo se derramó en medio de la congregación y se manifestó de diversas maneras, algunas de las cuales nunca había experimentado antes ninguno de los presentes. El reverendo Stone registró cuidadosamente cada manifestación du, rante el fin de semana y el relato a continuación es en gran medida una parte de un capítulo de su autobiografía. Los movimientos corporales o las prácticas que acompañaron todo el éxtasis en el comienzo de este siglo fueron variados y recibieron diversos nombres, como, por ejemplo, el ejercicio de desplomarse, las sacudidas, el ejercicio de danzar, los gritos, las risas y los cárticos, etc. Desplomarse era común a todos, los santos y los pecadores de toda edad y tipo, desde el filósofo hasta el payaso. En términos generales, la persona se desplomaba con un grito desgarrador, era como un tronco cayendo al suelo, tierra o barro, y parecer muerto. De los miles de casos similares, sólo relataré uno. Dos jóvenes hermanas estaban de pie y participaban de la reunión y la prédica. En un momento, ambas cayeron con un grito de angustia y permanecieron acostadas durante más de una hora en un estado en que parecía que estaban sin vida. Su madre, bautista piadosa, se sentía angustiada porque temía que no se reanimaran. Al fin, comienza, Ron a mostrar signos de vida a través del llanto fervoroso y el clamor de misericordia. Luego, volvieron a caer en el mismo estado, similar al de la muerte, y sus semblantes tenían una apariencia de terrible tristeza. Después de un rato, la melancolía en el rostro de una de ellas cambió por una sonrisa celestial y exclamó, ¡Precioso Jesús! Y se levantó y habló del amor de Dios, de la preciosidad de Jesús y de la gloria del Evangelio a la multitud que las rodeaba en un lenguaje casi sobrehumano, y ex, hortaba a todos al arrepentimiento. Un ratito después, la otra hermana tuvo una experiencia similar. Desde ese momento, se convirtieron en miembros notablemente piadosos de la iglesia. He visto muchas personas piadosas desplomarse de la misma mane, ra, por el sentimiento del peligro en el que están sus hijos, hermanos o hermanas no convertidos, por el sentimiento del peligro de sus vecinos y del mundo pecador. Los he oído llorar y clamar con mucha angustia pidiendo misericordia para los pecadores y hablar como los ángeles a todos los que estaban a su alrededor. Las sacudidas no se pueden describir con facilidad. Algunas veces, la persona veía afectado solo alguno de los miembros del cuerpo y, otras veces, todo. Cuando solo la cabeza se veía afectada, se sacudía hacia atrás y hacia adelante, o de lado a lado, con tanta rapidez que no se podían distinguir los rasgos de la cara. Lo que vi fue que, cuando afectaba todo el cuerpo, la persona permanecía de pie en un lugar y se sacudía hacia atrás y hacia adelante con mucha rapidez y la cabeza casi tocaba el suelo, tanto al sacudirse para adelante como al hacerlo hacia atrás. Todos, santos y pecadores, los fuertes y los débiles, se vieron afectados. Les pregunté a los que habían resultado afectados. No pudieron dar ninguna explicación, pero algunos me dijeron que esas eran las temporadas más felices de su vida. He visto a algunas personas malvadas afectadas así, que maldecían las sacudidas y, al mismo tiempo, eran arrojadas al piso con violencia. Aunque era horrible de presenciar, no recuerdo que ninguno de los miles que he visto haya sufrido alguna lesión en el cuerpo, lo que resulta tan extraño como lo ocurrido. La práctica de la danza. Por lo general, comenzaba con las sacudidas y les sucedía especialmente a los que profesaban la religión. Después de sacudirse por un rato, la persona comenzaba a danzar y las sacudidas cesaban. Sin lugar a dudas, los espectadores consideraban que la danza era algo celestial. No había en ella nada de ligereza ni nada calculado como para despertar la frivolidad de quienes contemplaban. La sonrisa del cielo brillaba en el rostro del individuo y la persona toda se asemejaba a los ángeles. A veces, los movimientos eran rápidos y otras, lentos. Así, continuaban moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el mismo lugar hasta que las personas quedaban exhaustas y caían postradas en el suelo o en la tierra, a menos que fueran sostenidas por alguien que es, tuviera a su lado. Mientras danzaban, escuchaba sus solemnes alabanzas y oraciones a Dios. La presencia del Espíritu Santo se manifestó de diferentes maneras. La práctica de ladrar, como los opositores la denominaban despectiva, mente, no era otra cosa que las sacudidas. Una persona afectada por las sacudidas, en especial en la cabeza, a menudo hacía un gruñido o ladri, no, por así decirlo, por lo repentino de la sacudida. Parece que el origen de decirle ladrido es a causa de un viejo predicador presbiteriano de Astenese. Había ido al bosque para orar en privado y le sobre, vinieron sacudidas. Estaba de pie cerca de un árbol y se asió a él para evitar la caída. La cabeza se le sacudió hacia atrás y emitió un gruñido o un sonido similar a un ladrido mientras tenía la cabeza hacia arriba. Alguien lo descubrió en esa posición e informó que lo había encontrado ladrando junto a un árbol. La práctica de la risa era frecuente, aunque se limitaba exclusivamente a los religiosos. Era una carcajada fuerte y efusiva, pero suya en élis, y no hacía reír a nadie más. La persona tomaba una actitud solemne y su risa provocaba solemnidad en santos y pecadores. Realmente es indescriptible. La práctica de correr no era otra cosa que personas atemorizadas que trataban de salir corriendo cuando sentían esas agitaciones corpo-rales a fin de escapar de ellas. Por lo general, no llegaban muy lejos antes de caer, o se agitaban de tal manera que no podían llegar a gran distancia. Conocí a un joven médico de una familia célebre que se acercó a cierta distancia a una reunión grande para presenciar las cosas extrañas de las que había oído hablar. Él y una joven habían acordado vigilarse y cuidarse el uno al otro, por si alguno de ellos caía al suelo. Por fin, el me, Vico sintió algo muy poco común y salió de la congregación en dirección al bosque como si estuviera corriendo por su vida, pero no había llegado muy lejos cuando cayó al suelo, y permaneció así hasta que se sometió al señor, y luego se convirtió en un celoso miembro de la iglesia. Ejemplos como esos eran comunes. Debo terminar este capítulo con las prácticas del canto. Esto es más difícil de describir que todo lo demás que vi. La persona, en estado de felicidad, cantará melodiosamente sonidos que no provienen de los labios ni de la nariz, sino del pecho. Tal música silencia, va todo lo demás y atraía la atención de todos. Era celestial. Nadie potría cansarse jamás de escucharla. El Dr. J.P. Campbell y yo estábamos juntos en una reunión y presenciamos el canto de una dama piadosa y llegamos a la conclusión de que se trata de algo que sobrepasaba cuál, qué cosa que hubiéramos conocido antes. He ofrecido un breve relato de las maravillosas cosas que han su, cedido en el comienzo de este siglo. Que en todo esto hubo muchas excentricidades y mucho fanatismo lo reconocen incluso los defensores más fervientes. De hecho, hubiese sido de extrañarse si tales cosas no hubiesen sucedido dadas las circunstancias de la época. Se estima que fueron tocadas por el Espíritu Santo entre quinientas y mil personas a la vez. En la audiencia, había algunos detractores, entre ellos Robert W. Finley, a pesar de ser hijo del constructor de la casa de reunión de Caneridge, el reverendo James B. Finley, que también fue un exitoso predicador de circuito, con un ministerio poderoso entre los aborígenes Uyandot, de Oyo. Esto es lo que dijo sobre los hechos que sucedieron. Camino a la reunión, les dije a mis acompañantes. Si caigo, deberá ser por un poder físico y no por cantar y orar, y como me enorgullecía de mi masculinidad y valentía, no sentía temor de sentirme abrumado por ninguna excitación nerviosa ni de que me convencieran de ser religioso. Llegamos al lugar, y la escena que se me presentó ante los ojos no sólo fue nueva e incomprensible, sino imponente más allá de la descripción. Se había reunido una gran multitud, que alguien calculó que llegaba a las veinticinco mil personas. El sonido era como el rugido de las cataratas del Niágara. El vasto mar de seres humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Conté siete ministros. Todos predicaban al mismo tiempo. Algunos, subí, dos a troncos. Otros, en carretas, y uno, el reverendo William Burke, ahora de Cincinnati, estaba sobre un árbol que, al caer, se había recostado sobre otro. Ciertas personas cantaban, otras oraban y algunas clamaban por misericordia de forma muy lastimera, mientras que otros gritaban en voz muy alta. Mientras presenciaba estas escenas, una extraña sensación, como nunca antes había experimentado, se apoderó de mí. El corazón me latía rápidamente, las rodillas me temblaban, los labios se estremecían y sentí como si debiera caer al suelo. Un extraño poder sobrenatural parecía invadir a toda la masa, a la mente de todos los allí presentes. Me sentí tan débil e impotente que me tuve que sentar. Poco después, salí y me fui al bosque, y allí me esforcé por reunir valor. Traté de filosofar respecto de aquellas maravillosas exhibiciones y pensé que eran simples excitaciones empáticas, una especie de entusiasmo religioso inspirado por canciones y arengas elocuentes. Mi orgullo estaba herido, porque había supuesto que mi fuerza mental y física, y mi vigor podían resistir exitosamente estas influencias. Después de algún tiempo, regresé a la escena donde todo se llevaba a cabo, cuyas oleadas, si se puede decir, se habían elevado aún más alto. Me sobrevino el mismo sentimiento terrible. Me subí a un tronco, desde donde podía tener una mejor perspectiva del agitado mar de seres humanos. La escena que presencié era indescriptible. En un mismo momento, vi a menos 500 personas que caían de manera simultánea, como si se hubiese abierto fuego contra ellas, y luego, inmediatamente, sigue, ronchillidos y gritos que rasgaron los mismos cielos. Se me erizó el cabello, todo mi cuerpo tembló, se me heló la sangre y salí corriendo hacia el bosque por segunda vez, con el fuerte deseo de permanecer en mi casa. Mientras estuve allí, mis sentimientos se volvieron intensos e inso, portables. Una sensación de asfixia y ceguera pareció venir sobre mí y pensé que iba a morir. Como había una taberna cerca de allí, me pareció que debía ir y tomar un poco de coñac a fin de fortalecer mis nervios. Un rato después, llegué al bar. Tomé un trago y me fui, con el sentimiento de que estaba tan cerca del infierno como era posible, ya fuese en este mundo o en el porvenir. El coñac no alivió mis sentimientos, sino que, por el contrario, los empeoró. Se hizo de noche y temía ver a alguno de mis acompañantes. Tuve mucho cuidado de evitarlos por temor a que descubrieran que algo me había pasado. En ese estado, vagué por el lugar, tanto dentro del campamento como por sus alrededores. A veces, parecía como si todos los pecados que había cometido alguna vez surgieran de forma vívida en mi aterrorizada imaginación, y con esa presión terrible sentí que moriría, si no conseguía alivio. Mi corazón estaba tan lleno de orgullo y era tan duro que no me hubiese postrado en el piso en ninguna parte del estado de Kentucky. Sentía que, si ello sucedía, sería una deshonra eterna y que daría un golpe de gracia a mi hombría y mi valor. Por la noche, fui a un granero del barrio y me deslicé sigilosamente por el heno para pasar una noche muy deprimente. A la mañana, resolví regresar a casa, pues me sentía un hombre arruinado. Al encontrarme con uno de los amigos con los que había ido, le dije. Capitán, vayamos, nos. No quiero permanecer más acá. Él asintió, por lo que tomamos nuestros caballos e iniciamos el regreso a casa. Poco dijimos durante el viaje de regreso, aunque los suspiros largos y frecuentes algo expresaron sobre las emociones de mi corazón. Cuando llegamos a Blulik, rompí el silencio que había reinado entre nosotros. Como aguas contenidas durante mucho tiempo, las fuentes de mi alma se rompieron y exclamé. Capitán, si usted y yo no cesamos en nuestra maldad, el diablo nos atrapará a los dos. Y entonces se me llenaron los ojos con lágrimas de amargura y casi no podía contenerme de gritar. Como se hacía de noche, nos quedamos cerca de Maislik, y todo el tiempo me lo pasé llorando y prometiéndole a Dios que, si me perdona, va, hasta la mañana, oraría y trataría de enmendar mi vida y abandonar los caminos de maldad. Los hombres de los corazones más deprava, dos y los hábitos más viciosos se convirtieron en nuevas criaturas y una vida posterior llena de virtud confirmaba la conversión. Robert Finlay se convertiría en un ministro de cierta importancia en la iglesia metodista. Todas las noches, al oscurecer, se encendían fogatas, velas, lámparas y antorchas para alumbrar los servicios que continuaban durante la noche. Al reflejarse en los árboles, esa luz debe de haber creado una atmósfera hermosa e inspirado una reverencia renovada. Otro testigo dio el siguiente testimonio sobre los sucesos de noches similares. El espectáculo nocturno era de mucho esplendor. El brillo de las centelleantes fogatas que caía sobre un nutrido grupo de cabezas inclinadas al unísono en adoración y reflejadas por la larga fila de carpas a cada lado, cientos de lámparas y velas colgadas de los árboles a las que se sumaban numerosas antorchas que brillaban acá y allá, y que arroja, van una luz tenue sobre la espesa vegetación y daban la apariencia de penumbra y de la profundidad infinita del bosque. El canto solemne de himnos que traía el viento nocturno. Las exhortaciones vehementes. Las oraciones sinceras. Los llantos, alaridos o gritos que provenían de personas que estaban con gran inquietud. Los repentinos espasmos que sobrevenían y que inesperadamente los arrojaba al suelo, todo conspira, va para que la escena revistiera gran interés y para que llevara los sentimientos al pico máximo de excitación. En Caneridge, el servicio de comunión se había planificado para el domingo en lugar de para el lunes, y resultó como se había planeado. Las mesas se pusieron en la sala de reuniones en forma de teúd y podían servir a cien personas a la vez. Las estimaciones de quienes habían participado oscilan entre ochocientas y mil cien personas, sólo si se cuenta a los que se reconocieron como convertidos. En otras palabras, básicamente, presbite, rianos y metodistas. Las personas de estos dos grú, pues habían sido los principales organizadores del evento. Debido a que sólo los presbite, rianos presidían la comunión, los metodistas comenzaron a organizar reuniones afuera y pronto reunie, ron grandes multitudes. También en las proximidades se organizó un servicio separado para afronorteamericanos. Los asistentes eran, sobre todo, miembros de la Iglesia Africana Bautista. También se desarrollaban pequeños grupos de oración durante las reuniones y, aunque no eran parte del programa, tenían un clima similar debido al programa organizado con el cual funcionaban. Cientos de personas comenzaron de forma espontánea a exhortar a cualquiera que es, tuviera cerca, según el Espíritu de Dios se derramaba sobre ellas. Esta fue la más notable manifestación de Caneridge, debido a que estos exhorta, dores podían ser cualquier persona, hombre o mujer, erudito o no, blanco o afronorteamericano, adulto o niño, de cualquier carácter, extravertido o tímido. Debido a tales características, esas reuniones de campo pronto fueron conocidas como carnaval de predicadores, ya que uno podía caminar entre ellos y oír prédicas de todos lados. En una ocasión, una niña de siete años llamada Bárbara se subió a los hombros de un hombre y comenzó a hablar con palabras que no eran de una niña pequeña, y cuando se sintió exhausta, descansó su cabeza en la del hombre como si fuera de dormir. Cuando un hombre afectuoso señaló, pobrecita. Sería mejor que se recostara, la niña se reincorporó inmediatamente para proclamar, ¿no me llame pobre? Pues Cristo es mi hermano, Dios, mi Padre, y tengo un reino que heredar. Por lo tanto, ¿no me llame pobre? Pues soy Rita en la sangre del Cordero. A medida que cada vez más personas se sentían movidas a exhortar, más eran las que eran tocadas y que sentían convicción de sus pecados, lo que provocó que en todo el campamento se oyeran lamentos a media voz. El canto de himnos se volvió más intenso y todas las manifestaciones que había documentado el reverendo Stone desde el día anterior comenzaron a ocurrir de nuevo. El reverendo más exoje trató de describir la escena en una carta a un amigo. En el momento de la prédica, si se presta atención, hay poca confusión, y cuando termina y comienzan el canto, las oraciones y las exhortaciones, la audiencia cae en lo que yo llamo un verdadero desorden. Caían al suelo, lloraban, temblaban y con mucha frecuencia sufrían espasmos convulsivos. Entre ellos, los piadosos están muy ocupados en cantar, orar, conversar, caer en éxtasis, desplomarse con gozo, exhortar a peca, dores, luchar contra los opositores y demás. Algunos ya hacen más tiempo que otros. Otros obtienen consuelo cuando se desploman la primera vez y otros, no. Cuando uno sale, tal como lo expresaban, esto es, obtiene alivio, elevan un clamor de gloria a Dios por una nueva alma que han nacido. Y a eso le sigue la dedicación santa. Se pasan noches enteras de esta manera y aquella parte del día que no se emplea en el servicio divino. Pues permanecen en el terreno todos los días en los que se lleva adelante la actividad. Nada que la imaginación de Escriba puede lograr una impresión más fuerte en la mente que una de aquellas escenas. Los pecadores caen a un lado y al otro, y gritan, claman, piden misericordia. Los creyentes oran y caen angustiados por los pecadores o en éxtasis de gozo. Algunos cantan, otros gritan y aplauden, se abrazan e incluso se besan, riendo. Otros hablan a los angustiados, entre ellos o a los que se oponen a la obra. Y todo eso sucede al mismo tiempo. Ningún otro espectáculo puede provocar una sensación más fuerte. Y con lo que sucede, la os, puridad de la noche, la solemnidad del lugar y de los acontecimientos, y la culpa consciente, todo conspira para que el terror estremezca toda facultad del alma y se le preste especial atención. En cuanto al trabajo en general, no hay duda de que es obra de Dios. Mientras algunas personas empacaban sus pertenencias para regresar a sus hogares el lunes, otras recién llegaban para experimentar el derramamiento personalmente. La oración, la predicación, la exhortación, los cantos y las manifestaciones del Espíritu Santo continuarían hasta el juez, vez de aquella semana. Se estima que fueron entre mil y tres mil los que fueron tocados con los ejercicios del Espíritu, el mismo número que se considera que fueron los convertidos. Peter Carturid se encontraba entre quienes se convirtieron en el servicio de comunión aquel verano. Dijo sobre Caneridge. En un memorable lugar llamado Caneridge, algunos ministros presbiterianos organizaron una reunión sagrada en la cual, aparentemente de forma inesperada para los ministros y las personas, hubo una manifestación del gran poder de Dios de forma muy extraordinaria. Muchas personas se conmovieron hasta las lágrimas y clamaban a viva voz pidiendo misericordia. La reunión se prolongó durante semanas. Los ministros de casi todas las denominaciones viajaron desde cualquier distancia. La reunión se desarrolló tanto de día como de noche. Miles de personas se enteraron de esta obra poderosa y viajaron hasta allí a pie, a caballo, en carretas y en carros. Se cree que hubo momentos en los que la asistencia durante la reunión osciló entre los doce mil y las veinticinco mil personas. Cientos de ellas cayeron postradas bajo el gran poder de Dios, como hombres muertos en la batalla. Se construyeron púlpitos en los bosques desde los cuales los predicadores de diferentes iglesias proclamaban el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y se cree, según los testigos, que entre mil y dos mil almas se convirtieron a Dios durante la reunión. No era poco frecuente que uno, dos, tres, cuatro e incluso siete predicadores les hablaran a miles de personas al mismo tiempo desde distintos púlpitos levantados con ese propósito. El fuego celestial se propagó en casi todas las direcciones. Los testigos afirman que, en ciertas ocasiones, más de mil personas comenzaron de repente a gritar a toda voz y que los gritos se podían oír a varios kilómetros a la redonda. Peter Karturik estaba entre los convertidos durante el servicio de comunión del verano de 1801. A partir de esta reunión al aire libre, pues así se las llamó, se extendieron noticias a través de todas las iglesias y en todo lugar, y ello provocó gran asombro y sorpresa, pero encendió una llama religiosa que se extendió por todo Kentucky y a muchos otros estados. Kaneridge fue el punto más alto del avivamiento en Kentucky, pero lejos estaba de ser el único. El año 1801 fue de ebullición desde el punto de vista religioso. Las manifestaciones del Espíritu Santo continuaron durante el resto de la temporada de comunión de 1801, a lo que más adelante, ese año, se le sumó a hablar en otras lenguas, según describe un testigo. Caían y yacían durante horas en la paja preparada para los heridos del Señor, o de repente corrían y caían como si hubiesen recibido un disparo de un francotirador. A veces, también sufrían sacudidas en cada músculo de su cuerpo hasta que parecía que iban a despedazarse o a con, vertirse en mármol, o gritaban y hablaban en lenguas desconocidas. Kentucky y el joven Estados Unidos serían cambiados para siempre. Las reuniones al aire libre sentaron el precedente para que Estados Unidos fuera visto como una nación evangélica. Lo que siguió desde Kentucky, el avivamiento se extendió por todo el sur y por el este, del otro lado de las montañas. Aunque era un poderoso mover de Dios, terminó más rápido de lo que empezó. Parecía que la mayoría de los ministros no tenían idea de cómo reaccionar ante las manifestaciones del Espíritu Santo, que, literalmente, quedó a cargo de las reuniones. Bien, tras que algunos grupos, como los metodistas, dieron la bienvenida al formato de las reuniones al aire libre y al caos del Espíritu de Dios que caía sobre santos y pecadores por igual, otras denominaciones abrazaron las reuniones al aire libre sólo como una forma de reunir a la gente cada año. Aunque las reuniones al aire libre continuaron a lo largo de los años, para finales de la guerra civil cambiarían en el enfoque partiendo desde el movimiento de la santidad, que fue precursor del avivamiento de la calle Azusa, hacia las reuniones de Chautauqua, que rápidamente se concentraron más en las actividades intelectuales que en los asuntos espirituales. Muchas reuniones al aire libre también fueron muy estructuradas, con reglas tan estrictas como no reírse después de las 10 y no cortar leña antes de las 6. Aunque el movimiento abolicionista se asoció rápidamente a la ma, y orilla de las reuniones al aire libre, los cristianos comenzaron a ser los más fervientes defensores de la abolición, la abstinencia y el sufragio de las mujeres, los afronorteamericanos y los nativos rara vez se mezclaban con otros en esas reuniones al aire libre. Por lo general, tenían reuniones separadas en las inmediaciones. El agrivamiento se había encendido de nuevo en los años anteriores a la guerra civil, pero las barreras raciales raras veces se quebraron, si es que ello sucedió alguna vez, recién muchos años después de la guerra. A pesar de esto, los pastores afronorteamericanos, como Richard Allen, de la iglesia, metodista episcopal africana de Filarelsia, vieron aumentar la cantidad de miembros de la iglesia hasta alcanzar a 7500. Unos años antes de los acontecimientos de Kentucky, Francis Asbury había dedicado el edificio de Allen y más tarde, en 1799, lo ordenó Diácono. Cualquier persona que intentó hacer encajar las obras de Dios vividas durante el verano de 1801 en una especie de caja doctrinal hecha por el hombre no vería más tales manifestaciones. Otros grupos dejarían sus denominaciones para formar otras nuevas con el fin de continuar en la búsqueda de esos ejercicios del espíritu debido a los hechos ocurridos en Caneridge, las congregaciones de Cumberland-Valley rompieron con la línea principal del presbiterianismo para convertirse en la iglesia presbiteriana de Cumberland, y Bartón Stone se uniría a Alexander Campbell para abrazar un cristianismo de sólo la Biblia. Ellos formaron un nuevo grupo, al que llamaron discípulos de Cristo o las iglesias de Cristo. James McReady, sin embargo, era una figura notable que se negó a abandonar a los otros presbiterianos. Nunca llegaría a formar parte del grupo de Cumberland. Los Shakers, o Shaking Quakers, como se los llamó más tarde, también surgieron de reuniones similares a las reuniones al aire libre de ese verano. Ellos trataron de comenzar culturas radicalmente nuevas cuyos objetivos fueran servir y buscar a Dios sobre todas las cosas. Durante las cinco décadas anteriores a la guerra C-B, se construyeron aproximadamente 120 comunidades sociales similares para experimentar con las comunidades basadas en la palabra de Dios. Sin embargo, fueron pocos los experimentos que, aunque más no fuera, tuvieron un éxito temporal. Peter Carturic describió los resultados en su autobiografía. Como los ministros presbiterianos, metodistas y bautistas se unieron en la obra bendita en esta reunión, llevaron la noticia de esta gran obra. Cuando regresaron a sus diferentes congregaciones, y el renacimiento se extendió rápidamente por todo el país, pero muchos ministros y miembros del sínodo de Kentucky pensaron que todo eso era un desorden y trataron de detener la obra. Ellos llamaron a los predicadores que ésta, van comprometidos con el avivamiento y los censuraron y silenciaron. Esos ministros luego se levantaron y unidos renunciaron a la jurisdicción de la iglesia presbiteriana. Organizaron una iglesia propia y la denominaron cristiana. Este es el origen de lo que se conoció como las nuevas luces. Renunciaron a la confesión de fe de Westminster y a toda disciplina de la iglesia, y profesaron tener el Nuevo Testamento por disciplina eclesiástica. No establecieron ninguna doctrina. Cada uno podía tomar el Nuevo Testamento, leerlo y obtener su propia interpretación de él. Mark, Shal, Namar, Dunlevy, Stone, Houston y otros fueron los principales líderes de esta trampa. Rápidamente surgió una diversidad de opiniones, y entraron en una confusión como la de Babel. Algunos predicaban la doctrina de Arrio, otros, la de Socino y algunos otros, la universalista de modo que en pocos años no se podía distinguir lo que era mera repetición. Adoptaron la inmersión, el dios agua de todos los propagadores de error y hubo una gran polémica sobre el camino al cielo, si era por medio del agua o por tierra seca, esta iglesia cristiana o iglesia nueva luz es un pueblo débil y dis, perso, aunque hay algunos buenos cristianos entre ellos. Supongo que desde el día de Pentecostés no hubo un mayor avivamiento religioso que el de Caneridge, y si hubiera habido ministros cristianos firmes en la doctrina del Evangelio y en la disciplina de la iglesia, miles de personas que vagaban por los laberintos de la divinidad especulativa se podrían haber ganado para la iglesia, pues finalmente naufragaron en la fe, re, procedieron, se volvieron infieles y perdieron su religión y su alma para siempre. Pero es evidente que la obra de Dios tuvo un nuevo impulso y muchos, muchísimos, tendrán razones suficientes para bendecir a Dios eternamente por este avivamiento de la religión a lo largo y a lo ancho de nuestro Sion. Aunque el verano de 1802 no sería nada si se lo compara con el B, rano anterior, fue el primer año en que se utilizó el término reunión al aire libre como parte del vocabulario cotidiano. El término perdura hasta hoy. Por ejemplo, organizaciones tales como el Ministerio de Kenneth Agin patrocinan reuniones al aire libre cada verano. Durante las décadas siguientes a 1802, los metodistas verían cómo sus propias reuniones al aire libre se extendían a todos los estados a medida que Francis Asbury se convertía en un firme defensor de ese modelo de avivamiento. Nunca volvería a suceder nada como en Caneridge hasta el renacimiento pente, costal, a comienzos del siglo siguiente. Muchas personas reconocieron que la mano de Dios estaba detrás de lo ocurrido en Kentucky en 1801, pero los informes entusiastas vinieron solamente de los que habían experimentado las comuniones de esa temporada. Paul Conklin, autor de Caneridge. Amerikas Pentecost Amerikas Pen, Ecos Caneridge. El pentecostés de Estados Unidos, expresó. Para el otoño de 1801, los visitantes evangélicos de los condados de Kentucky se maravillaron ante lo que era casi una utopía. El Espíritu Santo había encendido y limpiado toda la zona. Prácticamente, todo el mundo había sido afectado de alguna manera por el avivamiento. Juan, 2 George Baxter llegó de Shenandoah Valley, pensó que había respirado un aire especial y puro en Kentucky. Encontró que era el lugar más moral en que había estado, pues no había oído ninguna palabra profana. Todo el mundo era amigable y benévolo. No había disputas personales, y un temor religioso parecía invadir el país. Baxter resumió sus impresiones con estas palabras. Creo que el avivamiento en Kentucky está entre lo más extraordinario que jamás haya sucedido en la Iglesia de Cristo y, en especial, adaptado a las circunstancias del país. La infidelidad triunfaba y la religión estaba a punto de desaparecer. Parecía necesario algo de naturaleza extraordinaria para atraer la atención de un pueblo atolondrado, que estaba dispuesto a pensar que el cristianismo era una fábula, y el porvenir, un sueño. Este avivamiento lo ha hecho. Ha confundido a la infidelidad, ha silenciado al vicio y ha traído a un número incalculable. Las comuniones de Kentucky fueron los primeros vientos que aviva, Ron la llama del segundo gran avivamiento. Caneridge surgió en el siglo XIX, y la calle Azusa, en el siglo XX. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, tenemos que levantarnos y orar para que Dios acuda a este siglo de su complacencia secular en un grado mayor que lo que sacudió a Kentucky en los veranos de 1800 y 1801. Y necesitamos más creyentes como aquellos cuya fe fue perfeccionada por tales avivamientos. Cristianos con la valentía de Peter Carturit y la tenacidad de oración de James McLeary y Charles Finney.